Inmaculada Ella, ella, ella Esa Inmaculada Inmaculada Madre de Jesús Mi madre no está También ella es Ella es, ella es Nuestra madre Ven, recibe la corona La corona Deciende hasta tus hijos Ven y acercan Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Por el cielo Cerca de Madre de Jesús Señor Nos ocupa Cuatro hijos Encerca en la tensión Ella, ella, ella Esa Inmaculada Inmaculada Madre de Jesús Madre de Jesús Nuestra También Ella es Ella es Ella es Ella es Nuestra madre Adelita de Jesús Recibe la corona La corona Entiende hasta tus hijos María Los Ángeles Ramírez Beata Mercedes de Jesús Molina Pues como jóvenes la verdad muy felices por también ser nuestra primera vez y la verdad con la bendición de Dios hemos gozado mucho de esta caminata y más que todo con el rosario presente que es importante Pues la verdad como somos jóvenes el camino de Dios es complicado seguirlo pero no difícil entonces no desmayemos, importante la oración y crecer en espiritualidad para así llegar a tener una juventud responsable Me llamo Diego y representamos a la parroquia de San Lucas somos la comunidad misionera Jarcia, aquí sirviendo siempre a Dios y a la Virgen Ya hemos venido otros años y para que es increíble nada mejor que celebrar con la Virgen, celebrar con la Madre de Dios Hola que tal, me llamo Gabriela Córdoba, pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de la Alborada la verdad que primera vez que vengo y para que porque fue muy linda porque cuando hacemos las cosas por Mamá María todo sale mejor aunque el rosario se elevó, se elevó porque llevaba nuestras gracias y nuestras bendiciones así que creo que eso lo hicimos con amor y que todo salió gracias a la intercesión de nuestra Mamá y de Dios es la gente que alaba al Señor, es la gente que alaba al Señor, es la gente que tiene gozo, es la gente que alaba al Señor el cuerpo arriba, el cuerpo abajo, moviéndose de lado a lado el cuerpo en el mar, el cuerpo abajo, moviéndose de lado a lado Jesús está pasando por allí Jesús está pasando por allí A ver con las palmas, quiero verlos a todos y haciendo la dinámica y cantando con esta alegría que nos ha dado la vida para nuestra Madre Santísima Jesús está pasando por allí